Vamos con ese viejito, por ahí me lo están pidiendo Claro, los viejitos son los que mandan, como yo 49 años y aquí paró en la raya ¡Díselo! ¡Ada el balto rollo! ¡Díselo! ¡Soy! ¡Dá lo va a llover en tempranita en la madrugada Con la esquina cruzanse yo preguntando fuego Los relitos de los caballos van anunciando Y se me enteró que con su banda cargar de duelo La pegarga bañada que ella de la emboscada Donde va siempre quedó tenido en meteorolope Nueva junto perdió la vista el lobo derecho A casi te anuncio y una bala que él sabe a dónde Pero la suerte que desde niño le acompañaba En vez de la balacera se fue de golpe Pero la suerte que no te dio de un tiro en la cara Y ayer se llorando rabia sin municiones ¡Ahí va! Y me fui una vez y ahora me voy de fuego ¡Soy! Mi madre me tuvo a mí Mi madre me tuvo a mí Ya que tal vez me nace Dijo que niño bonito Necesito un criador me enteró ¡Soy candela y yo soy juego! ¡Échale! ¡Vin temla! ¡Échale! ¡Vin temla! ¡Viene! 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 Y corriendo de desigual, y corriendo de desigual, aprieta la mancha preta, aprieta la mancha preta, y corre mal, y corre bien, y corre mal, que lo va a coger, que lo va a pillar, que lo va a coger, que lo va a pillar. Siempre lucho por la raza, y no dejo que me inculque, ay, cuando esto pasa, la sangre se me sube, es que no me importa, mi macheta está que corta. Échale, Pink de Blanc, échale, Pink de Blanc.